¡Suscríbete al canal! Renato Ibarra porque Universidad Católica también tiene su manejo. Ahora para Zélico esto es... Atención, juega Junior Sornosa. Otra vez aparece Fernández. Atento. Explica que se adueña de la pelota, la intención es generar peligro. Pasa Fajardo, recibe bien, pero no alcanza a darle con fuerza porque ya estaba cerca. No alcanza a sostener con fortuna el varado. Filtra bien, linda jugada Fajardo. ¡Penal, penal, 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 penal! Trabajo colectivo, es afianzarse un poco más para poder... En el despeje sencillo para Vallecilla. Qué jugada que le sale Independiente del Valle con la participación de Romario Ibarra. Romario en sus condiciones es un jugador de mucho peligro. Oportunidad de Arroyo también Medina. Está bastante pasado y ahora puede estar... Fajardo, Fajardo pone el cuerpo. Lomo lucha ahora hacia el bombazo. Católica no rehúsa jugar, esperemos que no lo hagan, porque si decide meterse en su arco... Va a levantar Junior Sornosa, ahora sí es directo, cierra con todo en ángulo en el primer palo. Busca y quiere. Sornos, llega al centro, no alcanza con el... Errores para generar goles. Y no solamente... Pero Universidad Católica es rebelde. Universidad Católica puede llegar al empate. Tratar de volver a confianza. Pero si yo fuera arquero, perdón, fuera delantero, trataría de probarlo. Y lo de Junior, ¿no? Yo sé que eso es error suyo, pero creo que está comprando todos los boletos Junior para jugar el partido. Sostiene y busca, atención, pelota larga, Romero. Jugando está ahora sobre la banda, no puede. Se viene con todo el cuadro local. Y quiere aprovechar esta oportunidad Católica y bombazo. Estar con Grillo y ahora la salida de Vallecilla queda larga. Ahora sí, juega el descuento, quiere John Jairo. Pelea el bombazo y por poco... Está complicado. Ok, ingresó Béder. Sí, 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 contra quién será, me lo cuenten un ratito, porque aquí hay oportunidad para Independiente del Valle.